hola mis señoras bonitas qué tal en esta ocasión quiero presentarles unas ideas de outfits con un pantalón rojo si tú tienes un pantalón rojo o quieres comprarte un pantalón rojo te dejo estas ideas para que veas tú si no lo has comprado si vale la pena que lo compres y te gusta y dices ok me gusta me lo compro o realmente dices ok pues la verdad no me gusta pues no te lo compras las dejo con el vídeo y señoras bonitas hoy amanecí con ganas de un maquillaje un poco más cargadito qué tal les parece miren chicas este es el pantalón con el que vamos a hacer los outfits este pantalón es muy cómodo la verdad me gusta mucho y es este un poquito ancho de la pata les voy a presentar mi primer outfit miren lo voy a estar usando en este primer outfit lo voy a usar con esta blusa que es una blusa pues para este tiempo de calorcito ahorita todavía no se llega el verano con todo su esplendor pero ya está haciendo calor aquí entonces voy a estar usando esta blusa esta blusa yo me la compré en chain ya tengo tiempo con ella y pues me sigue gustando por eso la sigo teniendo miren me voy a dejar estos aretes porque me encanta hacer la combinación de de rojo o de ese color con dorado y dorado pues es mi metal no es el metal que a mí me queda y pues lo voy a acompañar con este sencillísimo y collarcito y lo voy a acompañar con estos mules o sandalias como las conozcas estas sandalias me gustan porque son muy bajitas y muy cómodas estas también son de chain y la voy a estar usando con esta bolsa el color rojo significa amor pasión fuerza y esta combinación a mí me encanta mi piel es cálida y estos colores siento que me quedan muy bien me encanta como se me ven a ti te gustan los colores cálidos o eres de tonos fríos miren chicas a mí esta combinación o la combinación de blanco negro y rojo me encanta es de mis favoritas y por eso voy a estar usando esta blusa de rayas tengo otra que tiene las rayas más delgadas y ésta las tiene un poco más gruesas la verdad me encanta esta es de chanel de hace de hace varias temporadas atrás pero si voy a estar usando esta mi típica o mi tradicional combinación porque me encantan o sea ustedes miren chicas y voy a estarlos usando con estos aretes que me los han visto muchísimo y sí claro que sí porque me encantan me encantan me fascinan son mis aretes favoritos de hecho me gustaría podérmelos comprar en oro porque me encantan siento que me representan un poco miren y voy a estar usando este collar que también ya lo conocen lo uso mucho realmente le saco demasiado provecho y con este outfit voy a estar usando estos mules estos son 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 recientes en mi closet me los regalaron para mi cumpleaños y la verdad me encantan no son no son tan incómodos en un poquito igual si ya tienes mucho tiempo parada si llegan a cansarte no pero yo lo que hago es así pues como como pues es un tip que ya dieron en tiktok en youtube desde hace muchos años y a mí sí me ha funcionado de ponerme un tape en los dedos medios ponerme un tape y amarrar melos por decirlo así sujetarlos juntos y eso me sirve mucho para cansarme menos pero voy a estar usando esta bolsa esta bolsa también no tiene mucho tiempo conmigo se me hace demasiado práctica ya ven que tengo la de michael kors pero también es muy práctica solamente que hay veces que quiero como llevar algo más pequeño entonces para eso uso esta y en el siguiente outfit voy a usar esta blusa blanca que es una básica que todas deberíamos de tener no exactamente esta sino una blusa blanca o camisa blanca y yo voy a usar esta en este outfit voy a usar nuevamente mis sandalias rojas miren y los voy a usar con estos aretitos miren y lo voy a usar con este collar y en esta ocasión voy a estar llevando esta bolsa esta bolsa me gusta mucho el estampado no la calidad no en sí la el pues si la calidad no me gusta pero el estilo de la bolsa me encanta porque es demasiado cómodo y el estampado pues también me encanta chicas no he podido conseguir una bolsa bolsa que sea más o menos no les digo que de alta gama ni nada que bueno fuera que pudiera costearla no pero realmente no es es el estilo no tengo ganas de una que sea que esté bien moldeada que se pueda parar que tenga resistencia o como sé si así tengo ganas de una bolsa que sea esté con pues así como la negra que les mostré algo parecido así me encantaría si ustedes han visto alguna compártanla para poderme para poder tener mi bolsa soñada de leopardo que es mi estampado favorito y hablando de leopardo en el siguiente outfit voy a estar usando esta blusa como les comentaba me encanta leopardo y aparte también es una de mis combinaciones que me encantan el leopardo con rojo y blanco me encanta o leopardo con beige y rojo me encanta y en este outfit voy a estar usando estas sandalias son de tacón pequeño estas sandalias son de chain y voy a estar usando estos aretitos y este collar nuevamente y para acompañar este outfit voy a estar usando esta bolsa page miren en el siguiente outfit voy a estar usando esta bolsa page esta blusa que es de chain les había comentado que me llegó defectuosa pero al final decidí no regresarla porque la verdad me sale más caro regresarla que quedármela entonces me la voy a quedar y voy a estar usando esta hermosa blusa y en este look voy a estar usando estas sandalias o mules que me encantan son de mis favoritas y con estos aretes y para este outfit voy a estar usando esta bolsa miren esta es la forma más o menos de las bolsas que me gustan así quisiera conseguir la de leopardo con estructura para que donde la ponga se separe no sé me gusta mucho que tengan estructura porque se me hace que se ven más elegantes miren esta bolsa pues hasta aquí este vídeo mis señoras bonitas espero que les guste que les inspire si algo no te gusta no te preocupes solo recuerda que cada quien tiene sus gustos la forma en que yo te los presente es porque así me gusta a mí pero déjenme en los comentarios con respeto y yo les responderé a mí la verdad me gustaron todos cuéntame a ti cuál te gustó más pues hasta aquí este vídeo chicas la que no se haya suscrito le pido de favor que se suscriba que le dé like y que active la campanita de todas las notificaciones yo las espero hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós